Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus empuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles eran en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo y Judas y Iscariot, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es importante este Evangelio del día de hoy. Aquí nosotros nos encontramos en este domingo. Ya estamos en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Ciertamente que después de la Navidad, el tiempo de Navidad, hemos hecho un recorrido de siete domingos hasta el séptimo. Después, de Pentecostés, comenzamos con el octavo, noveno, décimo, acuanga, décimo, primero. Y aquí sobre todo nos encontramos ante un Jesús que transmite a los apóstoles la misión de anunciar el reino. Anunciar el reino. Upe ajina, ni pununayema o veñan de ya e inagurí. Si nosotros entendimos la ascensión, Jesús que subió al cielo y que nos decía así, Pero yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Pero yo les voy a mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Upe ajina, ni pununayema o veñan de ya e inagurí. Ante el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 5, que nos dice, Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y el hombre que cae en este pecado, cae en esta tentación. Y andeguro a ye pañeimo a que somos dioses, ¿verdad? Y claro, si nosotros pensamos que somos dioses, después nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta y decimos, veo qué es lo que hice, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia. Entonces, y ande, pues si nos vamos a mojarse a ye e inagurí, y pues a y ande, dale, se la fuerza, ánimo. A nie, nie, es animate. Y entonces, ahora nos da la fuerza el Espíritu, pero para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente y utilicemos bien de los dones y riquezas que Él nos ha dado. Por lo tanto, no podemos ser egoístas. No podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que dar este paso. Nosotros tenemos que hacer entonces este camino de salvación. Y así entonces nos encontramos ahora, en este momento, ¿verdad? En que Jesús le está transmitiendo a sus apóstoles la misión. Porque el apostolado, queridos hermanos, queridos amigos, viene posteriormente, después del discipulado. En la vida cristiana, ¿verdad? Siempre hablamos del discipulado. Discipulado, ¿qué dice? Cuando tengamos, entre comillas, nuestro título de hijos de Dios, de discípulos del Señor, entonces, ahora Jesús nos dice, bueno, ángase poatóin, dale, ahora ustedes son apóstoles. Porque en depender hogapube, de penenetame, de penecomunidave, de grubove, pevenenjave, ahí tenés que ser apóstol. Es decir, llevar la palabra, lo que vos residiste y aprendiste. Entonces, esta misión continúa en nosotros, ¿verdad? Continúa en nosotros. Ante esta misma actitud que nosotros miramos y vemos. Va en la Ñan de Yarabesá. Primero, luego, un Jesús que recorría todas las ciudades y los pueblos. Después, un Jesús que no se cansa, enseñando en las sinagogas de ellos. Otra cosa, va en la Ñan de Yarabesá. Todo esto tenemos que hacer. Proclamando la buena noticia del reino. Y sobre todo, aquí nos dice, sanando las enfermedades. Para que nosotros podamos hacer todo esto, queridos amigos, en el fondo, en el fondo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Estar sanos. Sanos espiritualmente. No es luego que sanos físicamente. Están en la hiponeteía físicamente, están bien. Pero ¿saben qué? Le dedican al fútbol, le dedican al deporte, le dedican a esto, le dedican a aquello, le dedican al paseo, le dedican a cualquier cosa. Que está muy bien. O a la hiponeteía, no, 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 decimos que está bien. Y en la de Salud, y en la de Salud, pero a la de Salud, ahí te la hiponeteía. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque todo eso que Dios te ha regalado, en el fondo, en el fondo, llegará un día en que ya no vas a contar con eso. Primero tenés que poner entonces el aspecto. Por eso que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es higoite. El primer mandamiento, el primer mandamiento te dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Desde ahí, mi hijo querido, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Cuando le tenemos a un Dios. Porque en el futuro, todos nosotros, recuerda que eres polvo, y que al polvo vas a devolver. Y entonces, aquí está, cuando Jesús vio a esa multitud enferma, y ande gupeala ya es llana. Pero no estamos hablando de una enfermedad simplemente física, ¿verdad? Porque podemos quedar nosotros en eso, pensar que la enfermedad es solamente una enfermedad física, mental o lo que sea. Hablamos sobre todo de una enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es querer dejar a Dios de lado. Yara, entonces, como si fuese que nosotros pudiésemos vivir sin Dios. Y eso es mentira. Sin Dios no podéis hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Así es que, escuchando esta misa, celebrando hoy, este domingo, porque aquí el Señor mira, nos ve, dice que tenemos cualidad, y además a quienes le están llamando, no son los mejores del mundo, no son los mejores del mundo, ¿verdad? Además de transmitirle, ¿verdad? Esta misión de anunciar, le está transmitiendo a sus criaturas, somos nosotros, y como criaturas nosotros somos el fruto justamente, de nuestro relacionarnos en este mundo que Dios nos ha regalado. Nos quiero repetir ahora, ¿verdad? Todos los nombres, pero les fue convocando, y nos da el poder a nosotros de expulsar, y sanar cualquier enfermedad. Que sí que nosotros tenemos el poder, porque, para que nosotros ayudemos, para que nosotros entonces salgamos adelante. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!